¿Te hicieron firmar un finiquito y ahora te arrepientes? No te preocupes. Hoy te explicaré cómo puedes impugnarlo. Antes de comenzar recuerda si te interesa el derecho laboral, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ningún video. Imagina esta situación, trabajas en un restaurante, renuncias y firmas tu finiquito. Después te das cuenta que no incluyeron las propinas en el cálculo de tu salario. ¿Puedes hacer algo al respecto? Claro que sí. La Suprema Corte ha establecido que cualquier convenio finiquito que no esté sancionado por el Centro de Conciliación o una autoridad jurisdiccional puede ser analizado y, en su caso, anulado en un juicio laboral. Requisitos legales Para que un finiquito sea válido debe cumplir tres requisitos fundamentales. Uno, detallar los hechos que llevaron a su firma. Dos, mencionar claramente los derechos laborales involucrados. Tres, no contener ninguna renuncia a derechos laborales. Esto está respaldado por el artículo 123 constitucional, los artículos 33, 684 b y 684 e de la Ley Federal del Trabajo. En conclusión, si firmaste un finiquito sin sanción oficial y crees que vulnera tus derechos, puedes impugnarlo ante un tribunal laboral. No pierdas esta oportunidad de defender tus derechos como trabajador. Si te gustó este video, dale like y compártelo con alguien que necesite esta información. Deja en los comentarios si has tenido una experiencia similar. Nos vemos en el próximo video.